Hola, esto es mi vida en Garabatos. Todo comienza un 16 de abril de 1989, cuando una señorita de nombre Patricia, una mujer que todo lo que se ha planteado lo ha cumplido, y Jesús, el cual no recuerda muchas cosas, se enamora y por segunda vez tienen una niña, yo, Pelona. Ya había una antes, mi hermano mayor, sincha, la cual siempre dicen que es la menor porque desde que nació no le ha cambiado la cara. Cuando era pequeña, recuerdo que mi mamá nos decía que nos teníamos que arreglar porque íbamos a ir a comer con maestro, ajá, mi papá, el cual nunca me dio buena espina. Yo me ponía una bolsita y sentía que, uy, ya estaba súper guapa. Cuando era pequeña, le pedía permiso a mamá para ir en la escuela que estaba enferma y no ir, así yo podía quedarme todo el día a hacer roperitos para mis barris de cartones de leche y esas cosas creativas. Uy, cómo extraño esos días. Sí, todo el día, toda la noche, todo el día, toda la noche. Sí, así tenía mi cabello. Entré a una secundaria muy equis, la verdad parecía cárcel, pero ¿quién lo diría? Ahí conocí a las personas más increíbles de toda mi vida. Sí, mis mejores amigos. Hola. Sí, ahí es Carolina, él es Adrián y esa soy yo ahora feliz. Sí, hablando de eso, yo ya había crecido, no tanto de tamaño, pero sí lo necesario para elegir una carrera. Uy, no. Mi mamá, aparte de que quería que fuera hombre, porque si aunque no lo crean, ella lo esperaba, esa soy yo el nombre, esperaba que estudiara en el Politécnico. Que fuera doctora, química, contadora o abogado. Uy, no, eso se me complicaba muchísimo. A mí más bien me traían cosas como pinturas, plumones, pinceles, colores de madera y esas cosas padres de la vida. Una amiga de la prepa me decía que me enseñaran todas esas cosas en una escuela que se llamaba NAP, a la que ella también quería entrar a estudiar cine. Y uy, yo me emocioné tanto. Al entrar, toda la gente era muy rara. Tenía el cabello de colores, se vestía muy raro, parecía que iban a entrar a actuar en una obra de teatro. Por supuesto, mi mamá pensaba que iba a pintarme el cabello como ellos y morir de hambre o algo parecido. Y sí, la verdad, sí, me pinté el cabello verde, me lo pinté rosa. Y también moría, pero más lentamente, porque me dejaban mucha tarea, ir a muchos museos. Y sí, mi vida social acabó. Después de ver cómo me traían cual ganado en la escuela, mi mamá confía en mi carrera y era feliz acompañándome a museos, a comprar todos mis materiales y, ay, yo por eso la amo. Ahora soy la diseñadora más feliz del mundo. Amo tanto lo que hago como a mi familia, a mis mejores amigos y cada una de las partes que sufrí para alcanzar este sueño. Ahora soy muy feliz y me da mucho gusto poder haberles contado esta historia que sé que continuará. Bye. Bye. Bye.